¡Supérate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ...Всички видяхте кой по е управлението на Сене, а това е Лора. В качеството ми, за дължното лице, по гражданското състояние към община Троян, обявявам брака между Лора Павлина Варачева и Георги Руменов-Ковачев за сключен. Браво! Пръстен се дава за обид. Пръстен се дава за вярно. Нека така, както безкрайновала на този пръстен, така безкрайна да бъде и вашето обид. Размерете в простирито, скъпи младоженци и доносете до дълбоки странини. Браво! 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 con un buen día y en la humanidad. Cuando se está en el camino y es difícil, recuerda el día del día y el чувство, que lo lleve aquí, por nosotros. Y escucha el corazón, que nunca no se puede olvidar. Y intenta, si no se preocupes, de crear un maravilloso mundo. Por eso, y no es vuestra obra, los padres de la vida, que sean vuestras, vuestra esperanza, vuestra orgullo, crean los carácteres de nuestro maravilloso pueblo. En el camino de su felicidad, lo que se viste, no olvidéis de tus padres, los que se han visto y enseñado. Por lo que te guste y escucha. Así que suerte se va a ser más pleno, y el ejemplo es digno para tus hijos. Dragi kumos de Lora y Giorgio, que tu becas de kumos es un gran honor. ¡Buen provecho a muchos y solo los hechos de la vida de la familia! ¡Buenos miembros! ¿Qué es necesario para el hombre para que sea feliz? Necesitamos solo 7 cosas. la leche y el bello y la tierra 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 para que no se quede. No como en la vida de vuestra la tierra, para que sea fresca y siente, siempre para que sea fresca y respiración, la tierra para que sea estupado, ¡A no, señor! Y en tu tráfico siempre hay lugar en el corazón y vino. ¡Apone de nuevo dos años! ¡Apone de la vida y a ti y a ti. Como en la familia, la felicidad es muy fuerte, pero se está en tus manos. Necesitamos para ellos mucho nesidad y obedecer, para que sea tan bonito y todo el corazón. ¡Apone de nuevo! ¡Apone de la vida y con tu 시간! ¡Apone de la vida y con tu amor, ¡apone de la gloria! ¡Apone de la vida y con todo el escogeos, y con tu amor y con tu amor, ¡de la felicidad y con tus sueños! y los años de tu vida, la felicidad, la salud, la salud. ¡Suscríbete y oscríbete a la vida! ¡Todo es tu primeros semestes de la salud! ¡Gol! 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 ¡Samuel! ¡Gol! Piense-la. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos!